Música En la física tenemos una ley que se explica que la materia no se crea ni se destruye, no se transforma. En este caso vemos que en esta ecuación los elementos que tenemos de este lado los vamos a tener de este lado. Para realizar el método a base de estandeo, una forma de práctica de realizarla es primero concentrar o balancear los metales, posteriormente los no metales, hidrógenos y oxígenos. En este caso nos tenemos dos síntomas, así que vamos a entrar por dos detalles. Escribir nuestros elementos. Bien. Escribimos el... Paneo. Escribimos el cloro y finalmente el hidrógeno. Bien. De este lado nos damos cuenta que tenemos un magnesio. Lo ponemos. Y de este lado tenemos un magnesio. Por lo tanto nuestro magnesio se encuentra balanceado. Escribimos el cloro. De este lado tenemos uno. Y de este lado tenemos dos. Por lo tanto no se encuentra balanceado. Y el hidrógeno. De este lado tenemos un uno. Y de este lado tenemos dos. Así que nos damos cuenta que para que nuestra fórmula esté balanceada nos hace falta un dos aquí. Así que le regalamos ese dos porque es el número de moles que necesitamos para que ésta esté balanceada. Ahora se encuentra nuestro poteo nuevamente. Y nos damos cuenta que tenemos ahora dos loros. Por lo cual nuestro loros ya está balanceado. Vamos con esto y otro, ¿no? Y nos damos cuenta que también ya tiene dos. Así que también ya está balanceado. Y es así como se necesita un balanceo con el nuestro. Ahora les voy a enseñar cómo balancear una sustancia química aún más compleja. Bueno, porque en esta ya tenemos paréntesis. Y vamos a ver cómo el sustínice que tenemos fuera de este altera a los elementos que tenemos dentro. Bien. Como ya les había mencionado, vamos a empezar a balancear metales con metales. Y cortarnos finalmente el otro. Pasemos nuestra cuenta. En este caso, metales tenemos el aluminio. En este caso, metales tenemos el aluminio. No metales tenemos al azufre. Después colocamos nuestro alzufre. Después colocamos nuestro alzufre. Después colocamos nuestro alzufre, ¿no? Y nuestro alzufre. De este lado, cuando tenemos nuestra cuenta, vemos que tenemos solamente un aluminio. De este lado tenemos dos. Azufre. En este tenemos una alzufre. Y de este lado tenemos tres. Aquí, este tres va a compartir a estos dos elementos. Por tanto, imaginemos que aquí tenemos uno. Entonces, tres por uno tenemos tres. Hidrógeno. Entonces, de este lado tenemos dos. Más, pues, que tenemos de este lado. Que son los tres. Así que tenemos cinco. Ahora, de este lado tenemos dos. Y de este lado tenemos cuatro por tres, doce, y uno tres. Bien. Para balancear, empezamos con nuestro metal, que es el aluminio. De este lado tenemos dos. Y vemos que de este lado tenemos uno. Así que comenzaremos poniendo un dos de este lado. Hacemos nuestra cuenta nuevamente. Y vemos que al niño tenemos dos. Por lo cual, ya está balanceado. Pero este dos nos va a alterar a todos los elementos que tenemos en esta línea. Así que, de último, volvemos a dar nuestra cuenta. Tenemos dos. Más. Tres. O una. Tres. Por doce. Por doce. Cuantos. Cuatro. Y nuestros oxígenos, que también se ven a alterados. Tenemos cuatro. Más. Tres. Por una. Tres. Por doce. Entonces, serían diez. Bien. Ahora nos vamos a su frente. De este lado tenemos tres. Y entonces necesitamos tres de este lado. Lo colocaremos. Y haremos nuestra cuenta nuevamente. Tenemos entonces ya tres a tres de este lado. Por lo cual, ya está balanceada. Pero igualmente no se altera a nuestros otros minutos y nuestros oxígenos. Así que, contaremos de nuevo. Son tres por dos. Tenemos seis. Y lo mismo. Más. Tres por una. Tres por una. Por dos. Tres. Tenemos en total dos. Nuestros oxígenos. Tenemos cuatro por tres. Doce. Entonces, lo balanceamos de este lado. Tres por una. Tres. Tres por dos. Tres. Lo sumamos. Tenemos dieciocho. Ahora continuamos con nuestro hilo. De este lado vemos que tenemos doce. Entonces, lo balanceamos de este lado. Aquí tenemos doce. Para que luego balanceamos. Y nos dé doce. Colocaremos un seis. Ahora, hacemos nuestras cuentas nuevamente. Y tenemos hidrógeno. Seis por dos. Nos da doce. Por lo cual, el hidrógeno se encuentra balanceado. Por lo cual, este seis nos altera el oxígeno. Así que, pondremos. Tenemos cuatro por tres por doce. Más seis por una, seis. Nos da un total de dieciocho por cinco. Por lo cual, nuestra fórmula se encuentra balanceado. Gracias. ¿Cómo van a hacer una ecuación clínica por métodos de raíz? De este lado tenemos nuestros fractivos y de este lado nuestros productos. La flecha nos indicará un igual. Para hacerlo más fácil, los marcaremos con un inciso. De este lado será A, B, C. Nos dice que de este lado tenemos hidrógeno. Que será uno A. Nos marcaremos con un igual por la flecha. Y de este lado tenemos uno C. Ahora, seguiremos con hidrógeno. Y nos marca que tenemos tres por el subíndice. Entonces, tenemos hidrógeno, tres A, es igual a dos D. Luego tenemos oxígeno. Nos marca que son dos, que eran dos B. Igual, del otro lado tenemos uno C. Dos, más, más, o T. Ahora tenemos nuestras ecuaciones. Haremos nuestra ecuación A, que será de nitrógeno. Siempre el valor de A será dos. Sí, entonces tendremos cuatro. Entonces será uno A, que es igual a uno C. Nos dice que A es el valor dos. Entonces buscaremos C, que será nuestro valor. Uno por dos. Son dos. Dos, que es igual a uno por C, que marcaría uno. Entonces, dos entre uno es igual a dos. Sería el valor de C. Ahora tenemos el valor de A y el valor de C. Entonces, posteriormente buscaremos el valor de D, que nos indica ya este concepto. Será que tres A es igual a dos D. Tres A, que lo representaremos A con dos, porque sabemos que su valor es igual a dos D. Ahora, tres por dos son seis. Es igual a dos por dos. A dos por D, que sería dos. Entonces, tres entre dos es igual a tres. Y el valor de D es tres. Tenemos valor de A, valor de C y valor de D. Buscaremos el valor de B. En nuestra tercera ecuación, nos dice que dos B es igual a una C más una D. D, dos B, sabemos cuál es el valor de B, que es igual a una C, que es dos, más tres, que es el valor de D. Dos B es igual, sumamos, dos más tres es cinco. Y ahora, este está multiplicando, vas a dividirlo, y es lo que está más dividiendo. Y entonces, tenemos el valor de B, que es igual a cinco, sumamos, y ya tenemos valor de A, valor de D, valor de C y valor de D. Como este le quedó en fracción, multiplicaremos por dos cada inciso. En este caso, son dos por dos, igual a cuatro. B, que son cinco medios, por dos, las cinco. C, que son dos por dos, las cuatro. Y B, que son tres por dos, las cero. Y colocaremos cuatro, A, cinco, B, cuatro, C, seis, D. Bien, ahora ya tenemos nuestro balanceo y haremos nuestra comprobación. Empezaremos con nitrógeno. De este lado, vemos que tenemos cuatro nitrógenos. Y del siguiente lado, vemos que tenemos cuatro nitrógenos. Por lo tanto, nitrógeno es la vara alzada. Seguiremos con nitrógeno. De este lado, vemos que tenemos tres y acá cuatro. Entonces, se multiplicará tres por cuatro, dos. De este lado, tenemos dos hidrógenos. Y del siguiente lado, vemos que tenemos seis y dos. Entonces, se multiplicará dos por seis, doce. Y vemos que hidrógeno también está balanceado. Continuaremos con oxígeno. Tenemos dos por química y acá cuatro. Entonces, dos por cinco, diez. Tenemos diez oxígenos. Y del siguiente lado, tenemos cuatro oxígenos. Y este seis englobará igual al oxígeno. Por lo tanto, seis oxígenos más cuatro, da diez oxígenos. Por lo tanto, oxígeno también está balanceado. Y pudimos comprobar en nuestra ecuación esta balanceada. Eso es todo por el video de hoy. Espero que sin duda sean resueltas. Y mucho éxito con sus próximas tareas. Gracias. Adiós.